Te presentamos nuestra evaluación del Oppo A78, la versión 4G del reciente lanzamiento, que también incluye una variante 5G. Estos smartphones de gama media se presentan con un precio atractivo y características que sorprenden, especialmente este modelo 4G, con una superioridad en términos de hardware respecto a su contraparte 5G. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. Es esencial entender que las versiones 4G mantienen su popularidad debido a su coste más accesible y en muchas ocasiones ofrecen especificaciones más robustas al mismo precio que los modelos 5G. Por ejemplo, este Oppo A78 destaca con un procesador de mayor potencia y una pantalla AMOLED superior a la LED. Además, su carga rápida de 67 vatios es notablemente más veloz que otros modelos. Si no consideras esencial el 5G, este 4G es una excelente elección. Oppo es reconocido por su interfaz ColorOS 13.1 basada en Android 13, junto con sus 8 GB de RAM y el procesador Snack Dragon 680. Ofrece una experiencia de usuario fluida y superior a otros dispositivos en su rango de precio. Además, cuenta con la opción de añadir una tarjeta Nano USING adicional, ideal para quienes la requieran por motivos laborales. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás al mejor precio. La pantalla Full HD de 6.43 pulgadas con 90 Hz de taza de refresco, ajustable a 60 Hz para una mayor eficiencia energética, es realmente impresionante. Con una densidad de píxeles excelente y un brillo adecuado, su visualización es óptima. Además, el Corning Gorilla Glass 5 garantiza resistencia y durabilidad. En cuanto a la fotografía, el Oppo A78 tiene una cámara principal de 50 megapíxeles, garantizando imágenes nítidas. Aunque cuenta con una cámara bokeh de 2 megapíxeles, esta parece seguir la tendencia actual más que aportar funcionalidad esencial. La cámara frontal de 8 megapíxeles es ideal para selfies y videollamadas. La capacidad de batería de 5,000 miliamperios se ha establecido como norma en la actualidad, garantizando un día completo de uso. Y con la carga rápida de 67 vatios, tendrás tu teléfono listo en un abrir y cerrar de ojos. Un detalle interesante que hay que destacar es la inclusión del cargador Superbug en la caja. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que vayamos trayendo.